presidente usted debe aclarar si está financiando bodegas kathy juinao señala de presunto perfilamiento a periodista vinculado a la presidencia el periodista camilo andrés garcía hace seguimiento a varias cuentas en las redes sociales reportando los hallazgos a la oficina de comunicación de presidencia desde su llegada a la presidencia gustavo petro ha mantenido una relación tensa con los medios de comunicación acusándolos de desinformación de manera recurrente el presidente ha tenido varios choques con la fundación para la libertad de prensa flip debido al constante asedio a los medios a los que califica de difamatorios y portadores de noticias falsas la flip en su evaluación sostiene que el mandatario busca presionar la agenda mediática para que esta borde favorablemente su gestión ahora se conoció que el periodista camilo andrés garcía cortés quien brinda servicios de asesoría a la oficina de prensa y comunicaciones de la presidencia de colombia enfrenta señalamientos de participar en actividades de perfilamiento a ciudadanos políticos y a medios de comunicación según el blog de garcía vinculado a la empresa hiperconectado actualmente está llevando a cabo una investigación sobre la desinformación en el país y afirma que algunos de sus hallazgos se envían a la oficina de comunicaciones de la presidencia garcía escribe su un poco de investigación como una forma de escucha digital donde monitorea diariamente 163 cuentas de twitter esta vigilancia se realiza a través de una cuenta alterna de la red social arroba hiperconectado utilizando listas privadas a las que sólo él tiene acceso las cuentas abarcan todo el espectro político incluyendo medios de comunicación y figuras políticas garcía afirma que la información que recopila revela fenómenos inaceptables circulando en las redes sociales el reclamo radica en que garcía en su calidad de funcionario público monitorea las redes sociales y determina activamente lo que se considera contenido desinformativo la representante en la cámara catering jubinao acusó a garcía de conspiración luego de que el comunicador indicará que jubinao habría participado de una manipulación mediática en conjunto con los periodistas en medio de un debate a la reforma a la salud posteriormente se conoció que algunos abandonaron el pleno en la cámara debido a la falta de garantías en el debate si usted dice que su trabajo es combatir la desinformación pero al mismo tiempo usted tiene contratos con presidencia y distribuye desinformación contra los críticos del presidente usted debe responder disciplinariamente afirmó jubinao ante estas acusaciones de perfilamiento el comunicador ha respondido dependiendo su labor como una actividad de análisis de contenido en comunicación en sus declaraciones garcía afirmó yo no digo que es bueno o malo yo analizo mensajes de comunicación basado en evidencias sin señalar en qué consisten las evidencias que utiliza para llevar a cabo sus análisis según jubinao esta situación debe ser objeto de investigación la oficina de la presidencia de la república de colombia contratando bodegueros para que se injurien y calumnien ambas cosas son delito a los críticos del gobierno presidente es muy grave usted debe aclararle al país está financiando bodegas y por qué aseveró la congresista